Familia Niners, sean bienvenidos a Canal 49 una semana más y es un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Ya saben que se pueden suscribir al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. En las redes sociales estoy como Canal49Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok. Y en Twitch como Canal49, este viernes nos vemos por ahí. Ya saben que se viene el magno sorteo de noviembre, un boleto para el juego de los 49ers en México, un casco réplica tamaño real y la bandera de fiel a México, conmemorativa de la visita de los Niners a este país. El 14 de noviembre será el sorteo, así que todavía están a tiempo de volverse miembros dorados de Canal49. También está activo el botoncito de gracias, ahí está el corazoncito, denle clic y sigan apoyando a esta plataforma dedicada a los San Francisco 49ers en español. Se viene una semana complicada, un juego muy difícil los jefes de Kansas City, así que hay mucho de qué hablar. Agárrense porque comenzamos. ¡Gol Niners! ¡Gol Niners! Se perdió contra los halcones negros de Atlanta. El rival fue mejor y no hay mucho que agregar. Que si las lesiones, que si Shanahan, que si la defensiva, que si Garópolo, que si los errores, etc, etc. Eso ya está de más, hay que aprender de las derrotas y listo, lo que sigue. ¿O qué? ¿Ya te vas a bajar tan temprano del barco? ¿Ya te cansaron estos jugadores mediocres? Bueno, antes de que te vayas, tengo algo que decirte. ¿Qué es ser un Faithful? En español significa fiel. ¿Y qué significa ser fiel? El diccionario lo define como Persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Eso es ser un Faithful. Como en toda relación, es muy fácil estar cuando las cosas funcionan, en algún trabajo, en un grupo de personas, en determinado lugar o situación, cuando todo va bien, cuando todo es miel sobre hojuelas y cuando no hay problemas. Lo complicado es estar cuando las cosas no funcionan o no salen como se pensaba. Aguantar, luchar y trabajar para que la relación funcione, el negocio crezca, se logre la meta o se consiga el objetivo y eso no es para cualquiera. Para un aficionado de los 49ers, ser fiel representa estar en los momentos buenos pero también en los malos. Es muy fácil subirse al barco cuando las cosas nos han favorecido y supongo que también debe ser sencillo salir corriendo como ratas cuando las cosas no salen bien. O peor aún, subirse y bajarse de acuerdo a los resultados. Claro, esto no es exclusivo de la afición gambusina, en todos lados sucede este fenómeno. Pero la Faithful, la verdadera Faithful, en ese sentido es diferente a todas las aficiones de la NFL y esto es lo que nos distingue. Tal vez no somos los más ruidosos como Seattle o Kansas City, tal vez no somos los más excéntricos como los riders o los bucaneros, tampoco somos los más ganadores como los patriotas o los acereros, ni los más energéticos con sus críticas como Philadelphia o Nueva York, y mucho menos los más antiguos como los cafés, los cardenales o los osos. Pero somos los más fieles y somos los que jamás abandonamos al equipo. Y cuando digo jamás, es jamás. Así que si ya lo has hecho o estás pensando en hacerlo, muchas gracias, nos harás un gran favor. Nadie te va a extrañar y seguramente llegarán muchos más que sientan en el corazón lo que sentimos los fieles de verdad. Esa emoción al ver el logotipo del equipo en cualquier lugar. Esa sensación de hermandad al ponernos la camiseta y saber que pertenecemos a un grupo que más que aficionados somos familia. Y aquí no importa la antigüedad, sino el sentimiento. Lo que sentiste al ver de catch 1, 2 o 3. Aquella gran tacleada de Dan Bunce en el Super Bowl 16, conocida como The Stop. Las grandes hazañas de Jerry Rice, Joe Montana o Steve Young en temporada regular y Super Bowl. La intercepción de Navarro Bowman contra Atlanta para despedir el Candlestick Park. The Stop 2 con Drew Greenlow deteniendo a Seattle a centímetros de las diagonales en 2019. O recientemente la victoria contra Green Bay en el Lambeau en juego divisional. Pero también lo que sentiste al ver la derrota contra Baltimore en el Super Bowl 47 o el 54 contra los jefes. El ver salir lesionado a Montana contra los gigantes en la final de la nacional en 1990 y quedar eliminados. Ser eliminados nuevamente por los gigantes en el juego de comodines en 2002. En 2013 contra Seattle, también en la final de la nacional. O el año pasado por los carneros en la final de la conferencia nacional nuevamente. Y tantos y tantos momentos memorables en la historia de la franquicia. Todas esas emociones que salen del pecho, del estómago hacia la garganta y nos hacen gritar cada touchdown. Cada tercera oportunidad del rival. Cada castigo mal marcado. Cada pase incompleto. Cada escapada de alguno de nuestros jugadores o alguna captura de nuestros defensivos. Si eres capaz de sentir eso. De sentir como se acelera el corazón antes de empezar ese partido importante. Si juntas tus manos sudorosas en tu boca en ese gol de campo decisivo. Y sientes por un momento que se detiene tu corazón. Pero aún más importante, si sientes ese vacío en tu corazón, esa frustración, ese coraje e impotencia después de una derrota. Y aún así sigues aquí, sigues domingo a domingo alentando, apoyando, gritando. Y portas con orgullo tu jersey, camiseta o gorra a pesar del descalabro. Te felicito. Eres un faithful de verdad. Así que no importa si te llaman porrista por alentar al equipo semana tras semana. A este equipo se le quiere y se le apoya siempre. Porque somos Niners, porque somos familia, porque somos fieles. ¡Go Niners! No hay mucho misterio aquí. Por su actuación destacada el domingo con 8 atrapadas para 83 yardas, 10.4 yardas por recepción y 2 touchdowns. Brandon Ayuk es el jugador dorado de la semana 6. Ya lo hablamos en Canal 49 la semana pasada. Atlanta no era un flan y lo demostró en el terreno de juego. Las lesiones, aunque no nos guste aceptarlo y haya quienes lo vean como un pretexto, afectan a cualquier organización y teniendo en este momento al equipo más lesionado de la NFL en la bahía, no les cuento. Sin embargo, y aunque a muchos les anda por pedir que se corra a media organización, no es momento de apretar el botón de pánico. Los 49 siguen siendo líderes divisionales y sembrado número 4 en la conferencia nacional, con 3 ganados y 3 perdidos. Tenemos el mismo récord que el líder del sur, los bucaneros de Tampa Bay y fuera de Minnesota, Filadelfia y los gigantes, la conferencia en general está muy apretada. Este año cualquiera le gana a cualquiera y no es broma. Tenemos un muy duro rival la próxima semana, pero se puede ganar. Así es, aunque se piense que es imposible. Se puede y afortunadamente a diferencia de muchos pseudo aficionados, los 49 lo van a intentar. Así que si eres de los que crees que vamos a perder desde ya, hazte un favor y no veas el juego. Ocúpate en otra cosa ese día y no hagas corajes. Ah, y un último favor. Si perdemos no vengas aquí ni a ninguna otra comunidad niner a decir, se los dije. ¡Qué hueva con esos comentarios! Un juego se gana o se pierde hasta que se acaba. Apoyar al equipo siempre, en las buenas y en las malas, y no. Explicar los factores que nos hacen ganar, no nos hace expertos. Explicar los factores que nos hacen perder, no nos hace porristas. Simplemente somos fieles, apoyando al equipo de nuestros amores. Y si no te ha quedado claro, regrésate a la primera parte del video, las veces que sean necesarias. El top 5 de los Niners contra Atlanta. ¡Disfrútenlo! Sienta la presión, salga. Mariota, tripped up from behind. ¡The 49ers! En el primer punto de batalla, él es tan bueno como se puede. Toma la handoff. Spring pass, Ayuk. ¡Burso de velocidad! ¡Y está en! Lakelock winding down. Garoppolo. Fierce. ¡Connecta! Ayuk. ¡Touchdown! Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional, después de seis semanas. Ya saben que el análisis a profundidad de cada equipo que enfrentamos esta temporada, está en la galería de Canal 49. Les dejo el link aquí arriba para que vayan a ver cómo llegaron los jefes. Pero hablemos un poco más de ellos y cómo van en estas primeras seis semanas de temporada regular. Los jefes de Kansas City son líderes divisionales en el oeste de la Americana con récord de cuatro ganados y dos perdidos. La ofensiva de los jefes es la sexta mejor de la NFL en este momento en cuanto a yardas producidas. Por aire son la cuarta mejor, pero por tierra la 20. Y bueno, con Mahomes en los controles no es de extrañarse. El mariscal de campo de los jefes es el tercero mejor de la liga en este momento con 1.736 yardas, 17 touchdowns por solo cuatro intercepciones. Con un rating de 106.1 y solo ha sido capturado en 11 ocasiones. Este ataque genera 29.8 puntos por partido y es el mejor en ese rubro en toda la NFL. Travis Kelsey es el ala cerrada líder de la NFL en yardas por pase con 455 y lleva ya siete anotaciones. Su principal arma a la ofensiva para Andy Reid y compañía. A la defensa los jefes han tenido problemas y aparecen como la 19 general en cuanto a yardas permitidas. 27 contra el pase, pero contra la corrida son la cuarta mejor de la liga. Pero eso sí, se comen 24.8 puntos por partido. Y bueno, con estos números no es difícil saber a qué juegan los jefes. A la ofensiva todo es Mahomes y su brazo. Si los 49 quieren tener éxito, insisto, hay que ir por Mahomes. Seguramente Demeko cargará con 4 la mayor parte del tiempo, pero no debería descartar cargar a Mahomes, sobre todo en terceras oportunidades con yardajes de más de 7 yardas. Darle tiempo al 15 de los Chiefs es firmar tu sentencia de muerte, porque si no te deshace con el brazo, lo hará con las piernas. A los jefes no les preocupa no correr, pues han sabido ganar sin hacerlo. Así que el foco tiene que estar en el mariscal de campo de Kansas City. La defensiva gambusina es la mejor de la NFL en yardas permitidas. La segunda mejor contra el pase, contra la corrida y en puntos permitidos con 14.8 por partido. A la defensa Kansas City es muy vulnerable por aire, pero tienen el antídoto contra los Niners, que es detener la carrera, e incluso lo hacen mejor que Atlanta. Jimmy G tendrá mucha responsabilidad en su brazo. Kansas City seguramente llenará la caja y le dejará el juego a nuestro coreback. Si Jimmy G juega como el domingo pasado y los receptores dejan de tirar los pases, podría hacerle daño a la defensa de los jefes. Evitar castigos costosos, pérdidas de balón y no más lesiones, puntos importantes. La segunda mejor defensa en capturas de coreback deberá aparecer contra Mahomes y compañía. Dimeco Ryans tiene mucho que ajustar ante la exhibida que le dio Atlanta a la unidad defensiva. Y el ataque gambusino tendrá que poner algo más en la pizarra que los 20.3 puntos que promedian por partido para conseguir la victoria en el Levi Stadium. Los miembros dorados de Canal 49. ¿Quieres participar en el sorteo para el boleto de 49ers contra Cardinals en el Estadio Azteca, una réplica de casco tamaño real o una bandera de fiel a México el próximo 14 de noviembre? Además de los sorteos que hacemos mes con mes en el canal, dale click al botón unirse y disfruta de todos los beneficios. ¡Gracias! 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 Atlanta que viene de derrotarnos se mete a Cincinnati contra los campeones de la americana! Un buen juego que creo que ganarán los bengalíes. Después los leones visitan a los vaqueros de Dallas. Creo que no hay mucho que decir. Ganan los vaqueros. Los gigantes se meten a Jacksonville. Jacksonville parecía dar señales de vida, pero creo que no podrán con los gigantes. Los Colts se meten contra los Titanes en un juego divisional en el sur de la americana. Van a ganar los Titanes. Los empacadores que no encuentran el ritmo se meten a Washington para visitar a los Commanders. No se sorprendan si gana Washington, pero creo que ganarán los Packers. Los enrachados Jets se meten contra los Broncos de Denver que no encuentran el camino. Van a ganar los Jets de Robert Salah. Luego los Tejanos, que tienen una pésima temporada, se meten contra unos Raiders que están decepcionando. Un juego muy muy flojo, pero creo que ganarán los Raiders. Más adelante los Seahawks se meten a Los Ángeles contra los Cargadores. Los Seahawks tienen una muy buena ofensiva, pero su defensiva no les permitirá ganarle a los Cargadores. Ya en la noche los Acereros se meten a Miami contra los Delfines. Un juego que puede ser muy atractivo y creo, sin lugar a dudas, que ganarán los Delfines. Lunes por la noche los Osos de Chicago se meten contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y uno no entiende por qué ponen estos juegos en Prime Time, pero van a ganar los Patriotas. El resultado de los Jefes contra los 49ers lo verán este próximo viernes en Twitch y el sábado en Canal 49. La Faithful Mundial en Canal 49. Agradecido con todos los que mandan sus imágenes para esta que es su sección. Síganlas mandando al correo que aparecerá en sus pantallas. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben... Con Niners. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a apoyar a los Niners este domingo. Es un juego muy complicado, pero se puede ganar y se debe ganar. Yo confío en los 49ers, así que es con todo. Nos vemos en la próxima. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Y ya lo saben... ¡Gallt Niners!